última última noche de este ciclo la verdad que ha sido un ciclo súper especial para todos para todos en la escuela creo que para muchos de nosotros exalumnos y también para nosotros como como partes de la escuela de negocios este ciclo ha sido un desafío pero también un gustazo y hoy estamos terminando estas casi dos semanas que estuvimos juntos todas las noches a las 7 de la tarde hora Santiago pero la verdad que se sintió en toda Latinoamérica por lo tanto nos llena de orgullo por nuestra red y también por nuestros profesores que han sabido sostener casi dos semanas de charlas muy potentes como decía última noche no porque estemos parando del todo sino porque estamos tomando impulso la idea es estar trabajando la semana que viene para ojalá la otra estar presentándoles la continuación de este ciclo ya con una mirada a futuro con una con una mirada con más certeza sobre qué va a estar pasando mucho en nuestros países pero siempre con esta idea de poder aportarles desde nuestro de nuestro lado ideas formas de pensar herramientas para enfrentar este momento que nos tomó a todos tan por sorpresa la charla de hoy de Guillermo refleja esa esa idea sin hoy no hay mañana así que hoy la idea es reflexionar sobre eso y construir construir sobre esa idea como hemos hecho en las otras las otras charlas Guillermo va a estar conversando este más o menos por una hora y luego vamos a tener una media hora para preguntas y respuestas les pedimos que las preguntas y las respuestas por favor las hagan en su en su link de preguntas y respuestas así podemos ir más ordenados el chat queda abierto para intercambiar ideas y otras cosas ¿sí? Gracias Guillermo gracias por cerrar este este ciclo este y bueno todo suyo don Guillermo bilancio un abrazo y nos vemos en un rato más gracias bueno buenas tardes buenas noches a todos depende donde donde estén veo que nos estamos sumando y bueno es realmente un un a ver hubiera sido un placer para mí hacer esto en vivo ¿sí? y posiblemente no sobre este tema no sobre este tema sino por lo que va a venir pero lamentablemente nos tocó esto es decir nos tocó esto y en realidad cuando nosotros siempre pensamos en el largo plazo en el proyecto en lo que va a venir y cuando también por otra parte hablamos de estrategia y cuando decimos que el espacio estratégico se da en un ámbito de incertidumbre se dan dos cosas una que cuando hablemos hoy de largo plazo es una situación absolutamente hasta idílica pero sí podemos hablar de estrategia porque estamos frente a un escenario nunca ha vivido al menos nunca ha vivido en esta era de la información o al menos inclusive nunca ha vivido para posiblemente lo que vivimos parte de la década del 50 hasta hoy como mi caso si bien nací a finales de los 50 nunca vivimos una situación así por lo tanto estamos frente a un tema que es la incertidumbre pero no es la incertidumbre ni la adrenalina clásica que alguien puede llegar a tener cuando enfrenta un negocio estamos en un espacio de incertidumbre pero en un espacio de incertidumbre que tiene visos de gravedad no me quiero poner grave con esto pero tiene visos de gravedad por lo tanto es interesante ver cómo comenzamos a plantear por qué el espacio estratégico no tiene plazo no tiene ni corto ni mediano ni largo plazo siempre planteamos que la estrategia es un espacio sin tiempo que el plazo es de acuerdo a los obstáculos que se nos presenten o de acuerdo a lo que nosotros imaginemos por lo tanto este es un espacio para reflexionar y para poder definir en dónde hacer foco hoy con efecto en el futuro pero hoy porque si no tenemos hoy no tenemos lo que viene cuando nosotros empezamos a hablar hace décadas del concepto de transformación siempre hablamos de transformación 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 pero en realidad lo relevante de esto no es hablar de transformación sino que es hablar de cuál es la orientación de esa transformación porque transformarnos estamos transformando permanentemente se transforma el espacio es decir lo que antes era un país una región ahora es el mundo es decir cambia el espacio en donde nos desempeñamos cambia el tiempo es decir los viejos planes de mediano largo plazo le dejan paso a la inmediatez cambia la materia antes vivíamos de cosas físicas hoy estamos más entendiendo el espacio de los significados vivíamos pensando en algún modelo de energía y hoy las energías son completamente diferentes a las que nosotros conocimos por eso cuando hablamos de transformación y sobre todo cuando en estos últimos años hasta inclusive le hemos puesto comillas de moda a lo que es la transformación digital la transformación estuvo siempre con nosotros el problema es por donde se va orientando entonces dentro de ese mundo ¿sí? en donde vivimos en permanente transformación voy a hacer un pequeño raconto de cositas que nos han pasado ¿sí? yo diría en la última década ¿sí? y que tiene que ver con cómo estábamos analizando lo que sucedía y por dónde venían las supuestas crisis ¿sí? de estas últimas décadas y una de las crisis que se asomaba a pesar de que quien quien dibujó esto ¿sí? Hanna y Barbera no pensaban que esto era una crisis sino que básicamente lo que pensaban es que esto era indudablemente un estado de bienestar ¿sí? la inteligencia artificial aplicada al ámbito de las empresas de los negocios y de la vida cotidiana no representó para muchos ¿sí? el bienestar sobre todo en países subdesarrollados en donde la instrumentación de la inteligencia artificial iba indudablemente a generar menos empleos eso genera una crisis eso genera una crisis de conducción eso genera una crisis en el manejo de las empresas eso genera una crisis económico social cultural y hasta política el problema con nuestros políticos nunca pudieron entender la relevancia que tenía esto pero esto era una crisis y la veíamos inclusive como una crisis que iba a venir hace años decimos dentro de 10 años vamos a tener cada vez menos gente aplicada al trabajo físico seguro y también a cierto trabajo intelectual operativo clarísimo o sea ahí teníamos una crisis por resolver ahora bien mientras estamos planteando esa crisis que para algunos era una crisis real para otros era un espacio de oportunidad el mundo se ve envuelto también en otra crisis tal cual la crisis que se le plantea a Chile porque esto de que Chile despertó y esta ola masiva de una protesta social y de una crisis social y cultural por sobre todas las cosas porque no es una crisis económica es una crisis sociocultural que tiene un impacto en lo económico no es solamente de Chile es en el mundo es en Francia es en Argentina es en muchos lugares donde esta crisis social genera nuevamente un impacto sobre el cual tenemos que actuar ustedes dirán bueno pero todas estas situaciones coartan nuestra posibilidad de planificar a largo plazo yo diría que desde hace bastantes décadas vivimos en la era del no plan no plan es estrategia y acción ¿por qué es esto? porque los planes se rompen con estas instancias entonces por ejemplo en el caso chileno como puede ser en el caso francés o como en algunos otros espacios de América Latina nos empezamos a preocupar por cómo estas crisis socioculturales impactan en la economía impactan en la vida de las empresas impactan en los consumidores impactan en la gente como recurso humano como personas impactan en la cultura impactan en el consumo y en el futuro de lo que será el consumo impactan en la política sobre todo en el espacio de comenzar a perderle confianza ¿sí? a la vieja política y a los viejos políticos empezamos a dudar de los liderazgos hasta que de pronto ¿sí? apareció fíjense esto tiene una particularidad este gráfico o sea este coronavirus es de una presentación de Bill Gates del año 2015 en su famosa conferencia TED ¿sí? donde él aseguraba que no nos estábamos preparando en absoluto para una instancia de este tipo nos preparamos para guerras pero no nos preparamos para esto esto es una variable no controlable no gobernable pero es realmente ¿sí? no previsible y no atendible y no hay posibilidad de tener algún seguro sobre esto yo hice una analogía el otro día en un artículo que escribí en el Dínamo sobre la posibilidad de que esto se parezca al Titanic ¿qué era el Titanic? el Titanic era el barco inundible era el barco más veloz de la época que tenía una tecnología 20 veces superior a cualquier otro barco que tenía tenía salones de lujo tenía todo lo que se podía imaginar de lo que tenía que venir además tenía salones más pobres ¿no? donde ahí se reflejaba la pobreza el Titanic avanzaba y avanzaba y avanzaba y sabían los mismos del Titanic que iban a entrar a una zona de hielos ¿sí? y sabían que podía haber un iceberg en algún momento el problema es que alguien que lo vio lo vio tarde a ese iceberg fantástico chocaron contra el iceberg ahora bien ¿cuál es el problema? no había botes salvavidas no había chalecos salvavidas el barco más inteligente el barco más veloz el barco más fuerte el barco más tecnológico el barco más avanzado no tenía botes salvavidas suficientes nosotros ponemos estaciones espaciales tenemos satélites tenemos esta tecnología que frente a todo eso es menor ¿no? pero no tenemos camas no tenemos chalecos salvavidas es decir no tenemos ni botes ni chalecos salvavidas que los chalecos salvavidas son los respiradores nunca previmos esto la culpa la tiene este pequeñísimo e insignificante virus o también nosotros tenemos parte de culpa esto que no pudimos ver si esto que no pudimos ver o que algunos vieron y otros siguieron con su vida normal porque dicen bueno total el mundo es así el mundo sigue girando el mundo no sigue girando lo que viene que va a ser como decía Horacio recién tema para lo que vendrá y para las próximas sesiones que podamos llegar a compartir juntos esto no era gobernable pero era previsible no era una hipótesis de conflicto como una guerra pero era una hipótesis de conflicto es decir fíjense como este marco general nos va planteando crisis permanentes y por lo tanto en esas crisis permanentes ¿cuál es la conducción que tenemos que tener? ¿o cómo impactan estas crisis permanentes y sobre todo esta? esta que nos va a hacer más pobres y a otros nos va a hacer mucho más pobres que pobres y además lo peor de todo es que alguno se va a morir no nos entró en la cabeza esto pero bueno frente a esto frente a esto ¿qué sucede? crisis ¿cuál es el primer impacto? el primer impacto es ansiedad fíjense lo que nos estamos preguntando ¿cuándo termina esto? nos preguntamos cuándo termina y no nos preguntamos ni cómo termina pero nos preguntamos cuándo y cómo termina pero tampoco nos preguntamos qué hacemos ahora porque antes de saber cuándo termina tenemos que saber actuar ahora en lo que nos está pasando ahora ansiedad entonces esa etapa de ansiedad sucede cuando tengo incertidumbre ¿cuándo tengo incertidumbre? primero cuando no sé lo que va a pasar pero segundo lo más agravado es cuando no tengo convicciones sobre lo que tengo que hacer cuando no tengo convicciones acerca de lo que tengo que hacer la incertidumbre es mayor si yo soy un convencido de lo que tengo que hacer por ejemplo tengo propósito mi incertidumbre es menor ahora si me agarra esta crisis como vamos a ver en un rato sin propósito bueno la confusión es enorme entonces tenemos ansiedad y tenemos incertidumbre porque siempre quisimos gobernar lo que era ingobernable estábamos acostumbrados a que ese contexto si bien era un dato externo que nos podía generar una oportunidad una amenaza queríamos gobernarlo sentimos la necesidad de gobernar aún lo que no se puede gobernar como querer controlar aquello que no se puede controlar bueno nos ha sucedido que estamos en un espacio que es ingobernable desde lo político desde lo sociocultural desde lo económico y hasta desde lo ecológico si empezaron a aparecer cosas que antes no estaban entonces querer gobernar lo ingobernable querer controlar lo controlable si sin propósito es incertidumbre consecuencia de esto ansiedad ansiedad que paraliza eso es uno de los problemas graves que tenemos hoy porque el gran problema que tenemos hoy si es que si hay crisis hay conducción ¿cuál es el punto determinante en el que nos encuentra esta crisis? nos encuentra esta crisis sin liderazgo el mundo no tiene liderazgo es decir no tenemos a Churchill ni siquiera tenemos a Eisenhower no tenemos a ninguno de esos ninguno de los que supuestamente son responsables de los países y se tienen que hacer cargo de esto estoy hablando no de líderes sino de responsables porque acostumbramos a nombrar líderes a todo el mundo y en realidad un líder es el que guía lo que tenemos simplemente son responsables que están en un cargo del cual se tienen que hacer cargo ¿sí? pero ¿quiénes son los líderes de esto? que toman decisiones absolutamente diferentes ¿sí? Johnson diferente que Putin diferente que Fernández diferente que Piñera diferente que La Calle diferente que Trump diferente que los chinos no hay nadie que pueda conducir esto entonces hay crisis y hay conducción y nos toma desprevenidos de liderazgo tal vez el liderazgo lo tenga hoy por hoy creo en mi opinión la únicamente brillante es que está opinando sobre esto que es Bill Gates pero Bill Gates conduce lo que puede conducir ¿sí? es decir no le dimos el poder a Bill Gates para que haga lo que quiera hacer entonces la crisis es la conducción y en las empresas ¿sí? que es lo que nos ocupa las empresas las organizaciones las instituciones la crisis es un problema de conducción por eso nos tenemos que hacer la pregunta ¿hay conducción? antes de analizar qué es lo que la conducción tiene que hacer hoy tendríamos que preguntarnos ¿hay conducción? ¿hay conducción? ¿y qué es la conducción? en principio quien conduce tiene cuatro capacidades ya no son las capacidades que habíamos visto hace muchos años atrás que tenían que ver con el management y que tenían que ver con la administración que era planificar programar organizar controlar ¿sí? no son esas las capacidades las cuatro capacidades de quien conduce hoy es darse cuenta muchos no se dan cuenta no se dan cuenta entienden lo que pasa pero no se dan cuenta más allá de lo evidente por eso sucede lo que sucede ¿sí? es decir vamos para un lado vamos para el otro tomamos una decisión volvemos con la decisión que hacemos cuarentena definitiva que no hacemos cuarentena definitiva que nos ocupamos de la gente o no nos ocupamos de la gente nos ocupamos de la salud nos ocupamos de la economía ¿sí? no tenemos nada claro por lo tanto esa falta de darse cuenta limita la capacidad de decisión y si limita la capacidad de decisiones las decisiones son confusas la capacidad de alinear al grupo a la gente al país al mundo detrás de esto es casi imposible y por lo tanto la cuarta capacidad que es evaluar ¿sí? estamos evaluando sobre algo que no conocemos sobre algo que no hay experiencia por lo tanto si no tomamos decisiones y aprendemos de esas decisiones tampoco vamos a tener capacidad de evaluar ahora ¿de qué nos tenemos que dar cuenta? yo creo que nos tenemos que dar cuenta primero de esa falta de conducción y segundo de todo lo que está pasando alrededor que nos genera un impacto sobre el cual tenemos necesariamente que decidir ahora volviendo al tema de la conducción ¿sí? supongamos que nos dimos cuenta de lo que pasa y tenemos que actuar en consecuencia la conducción se vale básicamente de un elemento fundamental un elemento fundamental que es el motivo por el cual hacemos las cosas que es el propósito algunos lo llamarán visión pero para que el propósito sea una visión tiene que ser algo muy trascendente tiene que ser algo de visionarios ¿sí? el propósito no es quiero ganar más plata o quiero ser el número uno del mercado o quiero tener más participación o quiero ser el líder de América Latina eso no es un propósito un propósito es tener claro para qué hago las cosas que estoy haciendo un día conversando con un un empresario amigo de toda la vida hace 20 años que que trabajé con él y trabajo todavía con él que es el dueño del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires cuando hablo del propósito él tiene clarísimo el propósito y me dice quiero que los enfermos cardiovasculares vivan más y mejor ese es el propósito entonces ¿qué está haciendo hoy en consecuencia con ese propósito? él tiene una ventaja sabe para qué hace lo que hace entonces está llamando a cada uno ¿sí? a cada uno de sus cientos de cientos de cientos de pacientes diciéndole señores el COVID-19 es muy grave pero es mucho más grave si a ustedes les sucede un infarto por favor vengan que estamos cuidados porque los tenemos que atender si no tuviese ese propósito ¿qué haría? bueno simplemente estaría tratando de bajar costos para o sacarle agua al Titanic para que no se hunda propósito y los otros tres elementos con los que contamos ¿sí? en el ámbito de la conducción es esa intersección que existe entre la cultura la estrategia y la estructura es decir entre los valores de la empresa entre el rumbo de la empresa y entre la arquitectura organizacional de la empresa esos son básicamente los elementos sobre los cuales tenemos que conducir ustedes dirán bueno por eso Guillermo eso es sencillo es simple es casi una tontería definirlo cuéntenme qué empresa tiene absolutamente claros y comprometidos sus valores qué empresa tiene claro y definido el rumbo que es la estrategia que es su misión que es su portafolio de negocios la arquitectura del negocio con el que va a vivir y posiblemente la estructura sí porque siempre tenemos el dibujo de la estructura pero sin propósito no tengo nada de esto ahora cómo impacta esto que estoy hablando ¿sí? en la situación actual porque esto que estoy hablando parece una generalidad pero fíjense que cada cosa que está ahí tiene impacto en lo que es el hoy ¿qué pasaría si no tenemos propósito? imaginemos una empresa que frente al caos de hoy ¿sí? se me fueron los clientes no tengo ingresos tengo personal y tengo costos tengo irremediablemente que entrar sí o sí en un plano digital y no hice las inversiones suficientes es decir estoy en caos imagínese si encima no tengo propósito esta situación genera confusión inexorablemente confusión de esa confusión lo que después viene es el enfrentamiento porque la confusión que genera que ponga mis intereses versus los intereses del otro y los intereses míos versus los intereses del otro son conflictos si son conflictos es enfrentamiento al no tener propósito y de ese enfrentamiento después que sucede el duelo pero el duelo llega tarde el duelo llega tarde ahora ¿qué pasaría si en lugar de tener esta instancia del no propósito que a mí me generó mucha mucha frustración cuando después de la crisis de octubre fíjense que en octubre sucedió de todo en octubre vino la crisis social en Chile ese mismo día en Nueva York estaba Bill Gates y Melinda Gates hablando de lo que posiblemente podía suceder con una pandemia y pocos días después en octubre empieza digamos la pandemia en Chile con lo cual octubre es un mes crítico me preocupó que en el medio de la crisis sociocultural de Chile y económica las empresas empezarán a hablar de propósito tenemos que tener propósito como si el propósito fuese una situación que tengo que tener después de una crisis no es que con el propósito claro resuelvo una crisis si no tengo propósito si no sé de qué voy a vivir y para qué hago las cosas que hago cuando estoy en una crisis voy para cualquier lado confusión enfrentamiento y duelo y el duelo es tarde ahora vamos al otro escenario imaginemos que tenemos propósito tengo propósito entonces ¿qué hago? tengo propósito entonces tengo claro que en esta etapa tengo que sobrevivir es más es un espacio de supervivencia ahora si con ese propósito y con mi estadio de supervivencia supero la situación pienso en el replanteo y una vez que armo el replanteo inicio el despegue el otro día estaba hablando con el CEO con el número uno de uno de los de uno de los grandes grandes estudios de consultoría internacional que me dice trabajamos juntos ¿no? trabajo con él haciendo frontón de ideas entonces me dice estos son 18 meses tres meses para acomodar la situación cinco o seis meses para pensar el replanteo y un año de despegue él ya lo previó pero ¿saben cuál es el tema? la empresa tiene claro el propósito que tenía cuando me encuentro frente a empresarios que no lo tienen primero no saben ni cuánto dura la supervivencia ni saben para dónde despegar después y ojo que no estoy diciendo que no hay que revisar vamos a ver después que no hay que revisar la estrategia que no hay que revisar los valores que no hay que revisar la estructura hay que revisar todo eso una cosa es revisar todo eso con sin propósito entonces si tenemos propósito y vamos por esta vía ¿sí? tenemos que pensar en etapas esas etapas que planteamos en ese espacio ¿sí? si tenemos propósito la etapa inicial que es la etapa que estamos viviendo ahora es sin duda una etapa de supervivencia dinámica esa etapa de supervivencia dinámica está orientada a la ejecución ¿sí? está orientada a la ejecución es decir cualquiera en cualquier ámbito ¿sí? yo por ejemplo trabajando en Perú con uno de los grupos más grandes de Perú ¿sí? planteando bueno no va a haber una reunión de directorio o una reunión de steering committee o una reunión de comité consultivo para ver cómo estamos desarrollando la nueva política de recursos humanos o cómo vamos a plantear el crecimiento o qué vamos a hacer con el plan de negocio nada de eso se elimina el directorio se elimina el steering committee tenemos un conductor un conductor absolutamente apoyado por el resto ¿sí? por el resto de directores accionistas dueños lo que sea un conductor y ese conductor se ocupa de ajustar de operar es decir de asegurar la operación y de proteger que es lo esencial para seguir operando ese es el punto actual ¿sí? ajustar operar proteger ese es el foco en hoy no puedo estar pensando ¿sí? y esto lo vi en algunos para no nombrar empresas en algunos gobernantes de algunos países que dicen bueno pero me tengo que ocupar de esto pero no puedo descuidar el crecimiento económico porque si no me ocupo del crecimiento económico entonces la pregunta mía es si vas a tener crecimiento económico pero ¿con quién? tenés cadenas muertos entonces ¿me ocupo de esto o me ocupo de lo otro? pienso primero en resolver esto entonces tengo que ajustar todo a esto esto es una crisis sistémica donde me estoy ocupando a nivel país de la salud de la gente que vive en este país y en los países y en el mundo eso tiene impacto en la economía en la tecnología en la política en la ecología es una crisis sistémica en las empresas sucede lo mismo es decir este ajustar operar y proteger golpea la política de recursos humanos golpea la política comercial golpea la política financiera golpea la política de operaciones la innovación ya no es la innovación para lo que va a venir sino que la innovación es para resolver lo que tengo hoy ajustar ¿qué significa? digo bueno vamos a producir exactamente lo que tenemos que producir que sea fácil que sea esencial y que permite optimizar la base de recursos que tengo no estoy pensando en el desarrollo de nuevos negocios me olvide de eso es supervivencia dinámica ahora la segunda etapa es replanteo ¿qué es el replanteo? bueno el replanteo es la revisión es la revisión de lo que hice antes de la etapa de supervivencia siempre pensemos que tengo propósito el replanteo es el replanteo del portafolio posiblemente tenga que acotar mi portafolio posiblemente tenga que ajustar ese portafolio posiblemente tenga que modificar el portafolio de negocios posiblemente tenga que incorporar espacios de oportunidad que antes no estaban posiblemente esté pensando en cómo se va a modificar el consumo y a partir de ahí ser más esencial porque supuestamente puedo estar imaginando que el futuro del consumo va a ser mucho más básico y esencial del que era ahora después tengo que replantear el posicionamiento porque de tanto ajustar operar y proteger muchas veces el posicionamiento se puede resentir por lo tanto tengo que afianzarlo y tengo que asegurarlo y un otro tema que tengo que replantear pero no replantear sino revisar es si los valores que nos vienen conduciendo hoy son los que nos pueden llegar a conducir en el futuro o cuál es la interpretación o la definición de esos valores que cambian en el tiempo por ejemplo si un valor es el compromiso qué significaba el compromiso antes de la crisis y qué va a significar el compromiso después de la crisis si un valor es la imaginación qué significa la imaginación antes o después de la crisis la eficiencia qué significa antes y después de la crisis es decir hay necesariamente una conversación sobre la cultura y después que tengo armado ese replanteo que tiene no tiene que ser un diseño interminable sino que tiene que ser un diseño con una decisión concreta que ya de por sí es más fácil si yo este diseño lo tengo hecho si este diseño no lo tengo hecho estoy perdido lo que viene después es el despegue y ahí sí pensamos en la creación de valor económico pensamos en los resultados y pensamos en el alineamiento de la gente en torno digamos al nuevo marco que tenemos pero eso es lo que va a venir ¿sí? centrémonos en esto la charla de hoy va a ir a esto o va a esto es decir qué es lo que tenemos que hacer para esa supervivencia dinámica entonces en ese espacio nosotros tenemos que pensar que qué es también dirigir es convertir la estrategia en acción es la flecha negra para que de la acción volvamos a la estrategia ¿sí? ahora para convertir la estrategia en acción tengo que pasar por la administración y por la operación es decir en la estrategia están las ideas del espacio político en la administración está la gestión y está el ordenamiento y en la operación está la ejecución por lo tanto este es tiempo de ordenar la ejecución no nos distraigamos en otra cosa pero el hecho de no distraernos en otra cosa no significa que sobre estos elementos podamos construir algo ¿qué es construir algo? de estos elementos pueden surgir políticas nuevas pueden surgir instancias de gestión nuevas por lo tanto esto es una experiencia para aprovechar también no es que hacemos la supervivencia después la desechamos y empezamos a revisar no de la experiencia tenemos que empezar a entender qué es lo que está pasando en la segunda línea de conducción donde posiblemente en la segunda línea de conducción encontremos gente que antes no habíamos encontrado porque posiblemente en la primera línea hay gente que está en zona de riesgo entonces quien conduce hoy es la segunda línea y esa segunda línea es la que tenemos que levantar y ahí tenemos que aprender entonces este es el espacio este es el espacio de conducción hoy es el espacio donde gestionamos y ordenamos la ejecución para qué para la supervivencia porque vivimos en un espacio de supervivencia ahora bien cuando decimos qué estamos haciendo hoy no podemos olvidar que lo que estamos haciendo hoy tiene inexorablemente un impacto en el mañana tiene un impacto en el mañana es decir nosotros hoy en este estado de supervivencia usamos la cultura que tenemos trabajamos sobre el estrategia sobre el rumbo que hemos definido y trabajamos sobre la estructura que tenemos ahí hacemos los ajustes ahí protegemos ahí operamos pero esos ajustes que estamos haciendo tienen que tener de una u otra manera un impacto positivo en los mercados y que tiene que ver con lo que hablábamos del resguardo del posicionamiento pero también tiene que ver con un cuidado de la base de recursos es decir tiene que ver también con la productividad qué estamos haciendo para cuidar los recursos gente recursos materiales recursos de infraestructura recursos de tecnología es decir lo estamos haciendo hoy pero no podemos no pensar en lo que viene es decir el hoy impacta en lo que viene no tenemos que trabajar en lo que viene tenemos que trabajar en el hoy pero también ese hoy tiene impacto también en lo que va a venir todo esto todo esto nos lleva a pensar en que tenemos que también cuidar el lenguaje ¿qué significa esto? volvamos un poco al modelo anterior cuando estamos protegiendo cuando estamos operando cuando estamos ajustando sobre estos tres elementos fundamentales de la conducción que es la cultura la estrategia y la estructura tenemos que pensar en el impacto en los mercados y tenemos que pensar en el impacto en los recursos pero para eso tenemos que conducir estos tres elementos y en la conducción usamos un lenguaje es decir existen tres niveles de lenguaje un nivel político un nivel de lenguaje administrativo y un nivel de lenguaje operacional ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? si nosotros a esta crisis donde tenemos que inexorablemente manejarnos con un lenguaje administrativo y operacional porque la clave ¿sí? la clave la clave es operar es proteger ¿sí? y por otra parte tratar de poner un lenguaje político ahí ahí nos estamos equivocando porque el lenguaje político es un lenguaje que no tiene reglas ¿cuándo nos sirve el lenguaje político? y el lenguaje no político nos sirve para cuando salgamos de esta instancia y comencemos a hablar con los steering committee con los comités consultivos con los directorios acerca de lo que va a venir en el futuro y ahí empezamos a hacer supuestos de lo que vendrá del replanteo y del despegue ahí está el lenguaje político porque ahí el lenguaje tiene que ser flojo no tiene que tener reglas lo que estamos viviendo hoy necesita reglas y necesita de un lenguaje que tenga sintaxis y que sea formal y que siga instrucciones este es un momento de instrucciones los gobiernos que se están destacando hoy ¿sí? a nivel mundo son esos gobiernos que tienen instrucciones aquel que no sigue instrucciones aquel que está a la deriva y trata de manejarse simplemente con supuestos de futuro y con un lenguaje político que no corresponde a la situación es el que más confusión tiene entonces si tenemos propósito tenemos que llevar adelante este proceso en etapas ese propósito es lo que nos va a permitir llevar adelante esta etapa de supervivencia dinámica ustedes preguntarán ¿y cuánto tiempo dura la supervivencia dinámica? y la supervivencia dinámica puede durar un mes dos meses tres meses o un año no sabemos cuánto va a durar esto pero esto lo que nos tiene que llevar es a poder ¿sí? de alguna u otra manera mantener la situación que tenemos ajustando lo máximo posible después pensamos en esas otras dos etapas para esas otras dos etapas el lenguaje político me sirve es decir hoy si un presidente no se disfraza de bombero tenemos un problema si el presidente sigue siendo discursivo eso ya no nos alcanza ahora primero y sobre todo en esta parte del mundo que la crisis todavía no llegó o estamos recién jugando los cinco minutos del primer tiempo y falta todo un tiempo y todo el segundo entonces adecuemos el lenguaje eso digamos es otra de las claves y tenemos que definir como planteamos en el inicio cuáles son las claves sobre las cuales hay un efecto sistémico ¿sí? esta crisis impacta ¿sí? sobre la realidad actual pero impacta sobre la realidad cultural estratégica organizacional sobre el lenguaje sobre la administración sobre la operación es decir impacta sobre la coherencia impacta sobre las políticas impacta sobre el alineamiento impacta sobre los objetivos impacta sobre los resultados entonces para eso tenemos que medir bien ¿sí? primero ¿qué hacemos hoy con efecto en el mañana y por sobre todas las cosas cuál es el lenguaje que tienen que utilizar yo ya no hablo de líderes quienes se hagan responsables ¿sí? y quienes se hagan cargo de esta situación que en realidad es una situación de la que se tiene que hacer cargo el número uno ya siendo faltando casi diez minutos para terminar le voy a dejar una reflexión que tiene que ver con cómo afrontar esto y al afrontar esto uno desde la conducción se plantea diferentes atributos que tiene que tener quien conduce entonces decimos ¿tenemos un nivel de inteligencia adecuado en la conducción? y para eso tenemos que preguntar ¿qué es la inteligencia en la conducción? claro alguien diría bueno la inteligencia es la capacidad que tenemos de resolver problemas ¿sí? bueno esa es una definición que planteaba Robert Stenberg en Yale hace 25 años yo el otro día lo escuchaba a don Humberto Maturana que planteaba que bueno la persona inteligente es aquella que tiene plasticidad conductual para afrontar espacios de cambio permanente en otra palabra la inteligencia es la capacidad de adaptación y ojalá en un grado superior la capacidad de anticipación eso lo tienen muy pocos ¿sí? pero al menos la capacidad de adaptación ahora ustedes dirán ¿qué quiere decir Guillermo con esto? ¿no? con esta terminología que está acá que es una terminología tibetana ¿no? que es el lesurruwa cuando uno lee y esto tiene absolutamente que ver con lo que estamos hablando de la conducción hoy cuando uno lee y analiza cuáles son las bases por ejemplo del budismo el budismo dice que en realidad los seres humanos estamos conformados por tres elementos el cuerpo el lenguaje y la mente el cuerpo y el lenguaje bueno se van con la persona la mente es algo que está ahí flota ¿sí? flota en algún lugar el tema es que los científicos occidentales de acuerdo en acuerdo con los los lamas ¿sí? o con los rimpoyés que vendrían a ser los doctores del lado oriental se pusieron de acuerdo en decir bueno para estudiar un poco la mente entendamos también el cerebro aunque el cerebro no es la mente en el cerebro vive millones y millones y millones y millones de células que son neuronas que frente a un impulso se acomodan y dan respuesta frente a un mismo impulso se acomodan y dan respuesta y así sucesivamente cuando van recibiendo los mismos impulsos es decir las mismas experiencias ya las neuronas que son perezosas se quedan en el mismo lugar porque dan respuesta por lo tanto como dicen los budistas esto se transforma casi en lo que se llama atrofia neuronal que no es un problema de edad sino que es un problema de actitud que cuando recibimos inclusive hasta diferentes impulsos confortablemente respondemos con lo mismo la clave de esto es ¿cómo resuelvo esa atrofia neuronal? bueno la resuelvo con plasticidad neuronal ¿y la plasticidad neuronal qué es? bueno hagamos el ejercicio de que primero si recibimos diferentes impulsos tratemos de dar diferentes respuestas por lo tanto mover las neuronas y un ejercicio superior si recibimos siempre un mismo impulso tratemos inclusive de dar diferentes respuestas aquí estamos frente a una situación nunca vista desde el punto de vista de la era digital e informática que vivimos posiblemente nosotros porque posiblemente lo vivió África lo que pasa que en muchos casos decimos bueno pasó en África pasó no la vimos posiblemente Bill Gates si la vio en África porque él hace aportes a África y entendió que eso que estaba ahí no era solo de África sino que podía suceder en el mundo pasa que él lo vio él vivió la experiencia y vivió la experiencia con plasticidad nosotros en algunos casos los que ni siquiera tienen propósito y algunos que también tienen propósito tratan de buscar en la biblioteca cómo resolver esto porque no estamos acostumbrados a generar situaciones o resoluciones novedosas frente a hechos que son inéditos e imprevisibles lesurrungua significa plasticidad neuronal entonces ¿qué le exigimos a la conducción hoy? le exigimos dirigir la coyuntura en busca de la supervivencia dinámica y para eso le exigimos plasticidad neuronal para tomar decisiones pero también para pensar en lo que viene pero pensar en lo que viene no es empezar a hacer hoy o a pensar hoy lo que viene lo que es hoy es tratar de con los salvavidas que tenemos con los botes salvavidas que tenemos y con los chalecos que tenemos tratar de salvar lo posible tal vez porque no pensamos en que teníamos que tener más botes o más chalecos entonces es hoy no es mañana mañana será el día después esas van a ser las claves para volver a empezar y eso nos va a plantear que era en lo que pensábamos hoy y en lo que tenemos que pensar para el futuro y cómo se nos van a cambiar los paradigmas pero eso como decía Horacio es otra búsqueda y tal vez sean los próximos programas que vamos a hacer en la universidad o tal vez el próximo así que bueno por mí that's all quedo absolutamente a disposición de ustedes aquí aquí veo preguntas preguntas de Claudio Tapia y aquí después voy al chat no sé Horacio si estás ahí en vivo te tomo por sorpresa si podés hablar o si no directamente hago las respuestas doy las respuestas a este chat para mí genial si vos querés avanzar o si querés te voy ayudando con las preguntas como te sientas más cómodo perfecto aquí tengo voy primero a preguntas y respuestas después voy al chat no sé si en el chat hay preguntas tratemos de que las preguntas las canalicemos por preguntas y respuestas si es posible es mejor bueno yo tengo aquí una pregunta de Claudio Tapia Claudio pregunta en la crisis social se indicó que las empresas deberían cambiar apoyando a los propios trabajadores primero y segundo a toda la sociedad para poder trascender y proyectarse yo diría que hoy tratar de que las empresas piensen en trascender y proyectarse es una es un espacio que no corresponde a esta etapa de supervivencia es decir porque en realidad sería como una situación especulativa es decir pensar que yo voy a ayudar a la sociedad pensando en que voy a trascender hoy es como una situación yo te diría un poco egoísta yo creo que en realidad estas instancias van a cambiar inclusive el modo en el cual las empresas piensan lo que es la creación de valor y hasta inclusive modificar cuáles son aquellas instancias que la relacionan con la sociedad totalmente de acuerdo que lo que es más importante en este momento es cuidar a la gente ¿sí? es de una vez por todas cuidar a la gente cuidar a la gente que uno tiene a la gente al personal pero también desde otro punto de vista tener una mirada hacia los consumidores es el momento de no de no ser mezquino con la calidad por ejemplo si estoy comprando leche que sea efectivamente la mejor si estoy comprando cereales que sean efectivamente lo mejor no es el momento de ningún tipo de ventaja posible y de ventaja chica es decir es como cuando esto es como cuando comenzamos a hablar de sustentabilidad ¿no? y hablamos de sustentabilidad como decir bueno ¿qué estamos dando para la sociedad? ¿qué estamos haciendo? entonces yo siempre digo a las empresas miren preocúpense primero por la honestidad en lo que le están entregando al consumidor ya con eso es un primer dato de que la cosa funciona y la honestidad con el consumidor es entregarle la calidad con el precio que el consumidor requiere entonces cuando alguien ve que en esta sociedad se están aprovechando con los precios se están cobrando las cosas más caras ¿sí? ese es el primer impacto que yo tengo que resolver entonces ponerme del lado de los que menos tienen es un acto social pero no es el acto social con la con el acto especulativo de trascender sino hacerlo por convicción de que lo social es lo relevante lo social y la gente primero nuestra gente ¿sí? y primero nuestra gente significa cómo hacemos para cuidar el trabajo de nuestra gente como protegerla desde ese punto de vista proteger al consumidor proteger al proveedor es un espacio esto es una situación que requiere una mirada hasta comunitaria si no nos despegamos hoy ¿cuál será la nueva situación de las empresas? bueno es decir primero depende de qué empresas hoy hay un cambio radical en lo que está sucediendo en el mundo en muchos casos las empresas que en sí pedían una menor participación en el Estado ¿se acuerdan? que las empresas decían no, el Estado no se tiene que meter el Estado no se tiene que meter tenemos que tener libertad bueno, ahora al revés ahora por favor el Estado me tiene que ayudar entonces hay que sincerar primero esa situación no estoy diciendo que con esto vamos a llegar al control del Estado de las empresas tiene que ver eso lo que sí tenemos que ver es que esta nueva situación de las empresas requiere requiere sí o sí de una participación del Estado en la resolución de sus problemas así lo están requiriendo y no lo está requiriendo digamos esto no es que volvemos al estalinismo no tiene nada que ver con esto no hay ismos acá ¿sí? porque Estados Unidos ¿sí? está poniendo lo incalculable para salvar empresas Estados Unidos entonces la nueva situación de las empresas tiene que ver con una nueva situación sociopolítica que se va a plantear en el mundo Jorge Jorge Alberto me plantea ¿la crisis no hace ver hacia adelante todo borroso o confuso? ¿será útil el observar distintos puntos de vista para enriquecer nuestra percepción de la realidad? bueno sí indiscutiblemente siempre es conveniente tener distintas percepciones distintas distintos supuestos o distintas percepciones pero no con el sentido de acá no es un problema de adivinos es decir aquí lo que en lo que no tenemos que perder tiempo es en la prospectología acá las cosas el camino se va haciendo al andar pero el andar se hace camino ¿sí? como como diría Machado siempre y cuando yo tenga propósito ¿sí? siempre y cuando yo tenga propósito lo que no puedo es estar actuando hoy desde un punto de vista de qué es lo que va a suceder mañana porque no sé qué va a suceder mañana entonces tenemos cientos de falsos profetas que dicen que es el fin del mundo que dicen que es el punto de partida de lo nuevo que aquí en adelante se viene el el capitalismo social cuidado por el estado que es el fin del neoliberalismo que eso sí puede ser un una algo más cercano porque se va a transformar en otra cosa ¿sí? que es el fin de muchas cosas y el comienzo de otras que la gente no va a consumir lo superfluo y va a consumir lo esencial ¿quién lo sabe a eso? ¿sí? ¿quién lo sabe? si todavía estamos encerrados y no salimos y no interactuamos y no elegimos entonces eso eso no lo podemos saber entonces es valioso tener distintas alternativas para poder entender lo que pasa sí pero para poder entender lo que va a pasar es una enorme confusión es una enorme confusión como los opinólogos de televisión ninguno tiene certeza de lo que va a pasar algunos dicen bueno cuando venga la vacuna seis meses tres meses cuatro meses nueve meses dieciocho meses en la simulación que hicieron en evento 201 que fue en New York en octubre del año pasado la simulación de la pandemia daba una salida en dieciocho meses en esta parte del mundo recién pasó uno y medio o casi uno entonces miren lo que miren en lo que estoy pensando es decir en Chile se murieron creo cincuenta y siete y ojalá me equivoque pero vamos a contar un par de ceros más entonces esto lo que viene no lo puedo es decir no puedo dedicarme a usar la bola de cristal generalmente que usar la bola de cristal se termina comiendo el vidrio eso decía un viejo profesor mío pero buena la pregunta jorge alberto bueno cristian dice como lo han hecho las empresas chilenas en esta crisis hasta ahora bueno en realidad no hay una uniformidad de criterio que ese es otro de los temas que que también tenemos que plantear estamos acostumbrados a estar permanentemente mirando las buenas nuevas prácticas pero ¿por qué? porque estamos acostumbrados a ver la vida desde la administración y acá tenemos que ver la vida de un espacio de incertidumbre no de un espacio de certezas es decir no hay simulaciones acá porque lo anterior ¿sí? no es lo que vivimos es decir las empresas chilenas en muchos casos tienen un un marco posiblemente diferente al que tienen las empresas argentinas o las empresas peruanas o las empresas ecuatorianas o colombianas o brasileñas ¿sí? o paraguayas o bolivianas por ahí el marco es diferente ahora en ese marco claro en general las empresas en general ¿sí? y cuando hablo de general hablo de las grandes tienden a la defensa del empleo por sobre todas las cosas ¿sí? y tienden en realidad a la defensa de los consumidores en términos relativos tienen claro que no van a alcanzar los resultados que tenían previstos lo tienen absolutamente claro ¿sí? si no tenemos claro eso es porque vivimos en otro mundo ¿no? es decir los planes de negocio y los presupuestos que siempre se rompen acá se rompieron antes ¿sí? no se han distribuido dividendos las empresas es decir todavía esto en Chile no se produjo esa conversación pero esa conversación posiblemente tenga que ver para el día después en donde nos tenemos que preguntar ¿las empresas tienen como prioridad hacer rico al accionista? esa es una pregunta que nos tenemos que hacer ojo y no es una pregunta que tiene doble sentido político ¿eh? no tiene nada que ver esto no tiene nada que ver con los ismos como digo yo pero hoy está primero el accionista bueno en las empresas chilenas hoy en las que conozco el accionista quedó en un segundo plano quedó en un segundo plano frente a la instancia actual ahora podemos hacer una generalización de que todas las empresas chilenas actúan igual y bueno no algunas no actúan igual ¿sí? todas actúan igual frente a sus consumidores y algunas sí y otras no los bancos hacen todo lo mismo y no hacen todo lo mismo es decir ahí hay un hay un punto donde no hay una unidad de criterio ¿no? Francisco González plantea ¿cómo evaluaría la dirección conducción del gobierno a los eventos del estallido social y virus ¿cómo se afectan en un cómo se afectan un hecho con otro en esta conducción y cómo afectan a las empresas? bueno estamos hablando supongo que del del gobierno chileno ¿no? bueno yo creo que el gobierno frente a las crisis se vio sorprendido y en algún punto actuó tarde o con cierto nivel de confusión hasta más o menos enderezar el rumbo y poder al menos tener una línea que es no es del todo clara pero hay una línea estoy hablando en este caso de lo que está pasando con el tema del virus es decir al comienzo había dudas entre si lo primero era la gente o la economía y cómo poder resolver las dos cosas a la vez bueno después se decidió que lo más importante era la salud lo más importante la gente y se puso a la economía de costado ¿sí? y bueno se tiende a proteger digamos esa instancia respecto de la crisis social yo creo que no tuvo porque la crisis social se manejaba desde la política la crisis social no se manejaba desde la administración o de la operación sino que se manejaba desde la política y yo creo que ahí hubo un error de lenguaje en lugar de resolver la crisis social con un lenguaje político se trató de resolver la crisis social con un lenguaje administrativo es decir la crisis social no se resolvía congelando el precio del metro o tratando de subir 20 mil pesos a los jubilados o después 50 mil y después que subo una cosa que bajo la otra se trató de embarrar ¿sí? ese concepto político con decisiones administrativas que finalmente frente a una protesta que tiene índole política porque tiene una índole sociocultural porque el reclamo no era económico el reclamo estaba relacionado con la convivencia social y creo que el gobierno eso lo entendió un poco tarde y tal vez por esa falta de ese darse cuenta ¿no? esa es mi visión y eso ¿cómo impactó en las empresas? bueno impactó también tarde o impactó con soluciones así como mágicas donde salta una empresa y dice bueno a partir a los tres días del estallido una empresa y dice bueno a mis empleados les voy a pagar a partir de enero un sueldo mínimo de tanto entonces la pregunta es pero esto es en octubre ¿por qué a partir de enero? ¿por qué no se le ocurrió antes? es decir es como que eso generó un un estado de confusión que demostró que desde lo sociocultural Chile no tenía propósito Alto Mayo agradece ¿sí? bueno un saludo un saludo a la gente de Alto Mayo son amigos los encontré hace unos años en una conferencia así que bueno un saludo grande para la gente de Alto Mayo Marco Olivares pregunta ¿cómo se prepara ¿cómo prepararse hoy con los equipos de trabajo para afrontar una nueva oferta de valor en tiempo de incertidumbre y cuidar la sustentabilidad del futuro? bien primero no sabemos cuál podría llegar a ser la oferta de valor que tenemos que dar porque después de esta crisis no sabemos cuáles van a ser los valores que van a ser valorados es decir ¿qué va a valorar la gente después de esta crisis? entonces vamos a formar los equipos de trabajo para la construcción de una oferta de valor que está relacionada con qué si no sabemos con qué escenario nos vamos a encontrar lo que sí creo que tenemos que tener preparado es al equipo de trabajo ¿sí? muy cohesionado en torno al sistema de valores que tenemos en la empresa y por sobre todas cosas alineado con el propósito si logramos tener eso bien es decir trabajemos sobre lo que tenemos no trabajemos sobre una sobre futurología porque esa no la tenemos oferta es decir los tiempos de incertidumbre son siempre el problema es que esta incertidumbre viene de un lugar de donde no teníamos de dónde agarrarnos es decir insisto como hablamos al comienzo esta no es la incertidumbre del lanzamiento de un nuevo negocio esta no es porque ahí sí hay incertidumbre no es la incertidumbre de qué es lo que está sucediendo con con el efecto de la subprime o con lo que puede suceder con una guerra que son en realidad variables controlables porque por quien hace la guerra aquí no hay una variable controlable por lo tanto la incertidumbre es diferente viene de un lado diferente por lo tanto pero a pesar de que viene un lado diferente siempre hay incertidumbre por eso en tiempo de incertidumbre a la incertidumbre no la puedo resolver con la operación a la incertidumbre la puedo resolver con el propósito y a partir del propósito operar y cuidar la sustentabilidad del futuro y ojalá lo que tenemos hoy sea lo que tengamos al menos en el futuro yo creo que vamos a tener menos por eso en la supervivencia dinámica la clave es al menos proteger lo esencial ¿a qué se refiere cuando comentó que posiblemente en el futuro el consumo podría ser más básico? es una buena pregunta porque en realidad hace poco tiempo que estamos encerrados hace poco tiempo que consumimos y consumimos las cosas esenciales y empezamos a vernos más esencial y empezamos a entender las relaciones entre las personas de una manera más esencial entonces posiblemente posiblemente y esto no lo digo yo lo plantean algunos socios ideólogos algunos antropólogos es decir cuando suceden estas crisis que son crisis humanitarias ¿sí? todo lo que tiene que ver con lo superfluo todo lo que tiene que ver con con lo con lo exagerado y con lo que entre comillas llamamos consumismo puede entrar en un proceso de revisión ahora bien las grandes marcas van a seguir existiendo porque las grandes marcas van a seguir dando lo esencial es decir posiblemente yo empiece a tener confianza en las marcas esenciales de cosas esenciales es decir ¿qué estoy queriendo decir con esto? que la gente no se va a comprar un Rolex o la gente no va a salir a comprarse un Lamborghini daría la sensación de que pensar en eso hoy es un absurdo ¿quién de ustedes está comprando ropa por internet en Ralph Loran? supongo que no sé por ahí algunos dicen bueno sí estoy comprando algo y nadie sabe cuándo va a salir a la calle para lucir los últimos zapatos de Ferragamo pero sí estamos comprando Nestlé Gloria en Perú Soprolia acá en Chile la Serenísima en Buenos Aires estamos comprando esas marcas esenciales para la nutrición para la alimentación para la supervivencia ¿sí? la crisis pone a prueba la madera de lo que están la madera de lo que están hechas nuestras empresas y sus asociados ¿no? también sacan lo mejor y peor de las personas y de ellas ¿cuál es su opinión? bueno sería muy divertido terminar una una charla de este tipo con palabras oese pero no las voy a usar siempre hay algún voraz que intenta sacar provecho de estas situaciones ¿sí? siempre hay algún voraz y algún especulativo ¿sí? que se quiere salvar o que se quiere salvar como empresario frente a una crisis actual subiendo los precios acaparando acumulando sacando de lo de stock ¿sí? también hay algunos que hasta se aprovechan cobrando lo que no se usa ¿sí? no sé hay gente que millonaria que tiene innumerables propiedades y que alquila pequeños negocios y que no se da cuenta que esos pequeños negocios no están funcionando y le siguen cobrando el interés y hasta en algunas cosas se lo están ajustando es decir siempre existe esa persona siempre existe también aquel empresario que dice bueno en realidad como no puedo pagar los sueldos empiezo a a sacar gente suspender gente no digo esto en aquellas pequeñas y medianas empresas que no tienen cómo sostener ¿sí? y que donde en realidad en algunos casos como sucede en Chile el seguro de el seguro de paro o el seguro de cesantía funciona en un porcentaje que permite a la gente sobrevivir cuando no está trabajando pero en otras instancias hay grandes empresas que dicen bueno va a ser una pérdida enorme por lo tanto esta pérdida enorme generalmente termina siendo la gente termina siendo la que paga con esto bueno yo creo que esto es un tema de revisión y es un tema de replanteo posterior a la crisis pero hay algunos que pueden y que pueden afrontar la crisis pero que no se animan en algún punto a ganar menos es decir es como que en una crisis humanitaria a veces es tal que ni siquiera quiere perder una moneda y es esa gente como digo yo que tiene entre sus principios que más vale morir puta que pobre bueno no es el principio que hay que sostener en esta crisis no es hola Guillermo dice Daniel muy buena charla me surge una pregunta en una empresa familiar pequeña ¿cómo lidiar con el posible conflicto con la familia los empleados y clientes externos en esta época de supervivencia? ¿qué recomendaciones podemos poner en marcha? bueno respecto de la familia hay un tema fundamental es decir la familia es la que recibe plata de la empresa si es una empresa familiar donde vemos que la familia tiene algo acumulado hay que primero frenar a la familia para decir muchachos no es el momento de pedir no es el momento de pedir ¿sí? a ver no es el momento de pedir desde el punto de vista de que la familia ¿sí? exige ¿no? la familia exige no es el momento de pedir ahora si es una empresa pequeña y la familia vive de eso es como la familia se transforma básicamente en una cooperativa para poder sostener a los empleados y sostener la buena relación que tiene que tener con los clientes externos ¿sí? para poder seguir sobreviviendo ojo cuando estamos hablando creo que acá interpreto clientes externos como actores externos porque no solamente hay que cuidar a los clientes yo tengo que cuidar a los proveedores si yo soy una empresa de lácteos y no estoy cuidando a los productores de leche me falta algo es decir no puedo aprovecharme de esa instancia también es decir tengo que proteger el sistema empresa completo es decir tengo que proteger a los actores externos y tengo que proteger a mi gente ahora la familia que es la dueña ¿sí? también tendría que estar en una etapa de supervivencia porque si no es así no reconocemos la crisis ¿saben qué es? esto es como cuando te están diciendo estamos en Semana Santa por favor quédense en su casa no salgan porque es riesgoso y alguien dice bueno no importa me voy igual a la playa a hacer surf bueno esto es lo mismo es decir estamos en una situación de crisis ¿sí? y por lo tanto el esfuerzo lo tienen que hacer todas las partes y en una empresa familiar la protección de la familia en estado de supervivencia se tiene que trasladar a la protección de sus empleados y a la protección de los actores fundamentales que la rodean ¿sí? proveedores clientes etcétera más allá del modo acá pregunta IPAT que IPAT dice bueno más allá del modo que las empresas deben afrontar esta crisis existe un problema mayor los gobiernos deben participar de manera rápida directa e inteligente en el caso peruano me parece que el gobierno está confundido con el modo de ayudar ¿qué opina Guillermo? saludo Sandro bueno Vizcarra fue el primero que se anticipó a cerrar Perú y a poner casi el ejército en la calle de una manera abrupta yo a ver no sé si fue inteligente lo que hizo el gobierno peruano pero sí tomó una decisión rápida y directa que después se verá cuál es el resultado es decir el gobierno de Perú viene ya de un caos bastante continuado creo que las decisiones que tomó Vizcarra estaban también asociadas a su reafirmación también en el poder eso está bien sí está bien para él digamos es decir tomó decisiones posiblemente extremas y duras sí que lo reafirman a él en el poder ahora la respuesta de la gente a la acción rápida y directa de Vizcarra y esto tengo entendido en función de información que me están dando de Perú y me mandaron algunos datos a algunas empresas de investigación de mercado la aceptación de Vizcarra fue bastante importante es decir no sé si fue inteligente la medida o las medidas que tomó lo que quiero decir que fue bastante enérgico yo a punto tal conversé hace hace una semana con Mercedes Arauz que es como la vicepresidenta que no es y hasta ella misma que estaba enfrentada a Vizcarra salió a apoyarlo por lo tanto me da la sensación de que no sé si fueron las mejores soluciones pero sí tuvieron una dirección me parece que de ese punto de vista no estuvo tan desacertado es una es una opinión bien Sandro gracias por esa pregunta Paola Contreras dice ¿cuánto tiempo deberíamos dedicar en la etapa de supervivencia y en el plan de futuro? sabemos que también las crisis son buenas oportunidades para innovar por supuesto que son buenas oportunidades para innovar son buenas oportunidades para innovar y la innovación no necesariamente tiene que ver con lo que vamos a hacer dentro de de 10 años o de 5 o de 1 puede haber innovación en cómo por ejemplo podemos resolver la problemática de un proceso hoy para hacerlo más eficiente optimizar los recursos ajustar y operar mejor eso también es innovación ahora respecto a la pregunta de cuánto dura la etapa de supervivencia el tema es cuando la cuando algunos se preguntan ¿cuándo volvemos a la normalidad? yo creo que no vamos a volver a esta normalidad creo que vamos a volver a una nueva normalidad nueva normalidad una nueva normalidad desde los factores económicos desde una nueva normalidad de las variables políticas una nueva normalidad desde lo sociocultural que va a impactar en la educación en la salud en el consumo en las tendencias entonces ese plan a futuro ¿sí? es un plan que cada uno debería hacer en función no de su visión de futuro sin el convencimiento acerca de lo que quiere hacer es decir es como anticiparme a ese futuro provocándolo yo creo que si esperamos el futuro como si fuese una tormenta que se nos avecina es un error el futuro lo tengo que provocar entonces posiblemente al yo desconocer cuáles son las variables de ese futuro yo tengo que provocarlo ahora este espacio de supervivencia decir un plazo es absolutamente sería algo es algo azaroso digamos no 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 hay plazo cuando dicen bueno dentro de un mes termina la cuarentena dentro de una semana termina la cuarentena y no sabemos si va a venir otra pero este ejercicio a ver en realidad el final de esto es un antiviral o la vacuna eso va a llevar 18 meses o sea ahí se liberaría la cosa y dijimos bueno vamos a respirar porque vamos a estar bien ahora en el medio que hacemos y bueno yo creo que va a haber que ir haciendo el camino de a poco a ver siguen preguntando a ver vamos a me perdí hay un montón bueno después de Paola pregunta Héctor Rosales muchas empresas tienen un propósito pero pocos pocas logran que su gente lo viva en el día a día ¿cómo crees que se puede lograr esa adherencia al propósito? bueno primero comunicándolo es decir ¿cuál es mi propósito? y cómo el trabajo de cada uno de los integrantes de la empresa aporta a ese propósito si yo tengo claro cómo mi trabajo aporta el propósito superior bueno seguramente voy a lograr tener esa cohesión ¿sí? con ese propósito que la empresa ha definido pero tengo que darlo a conocer lo tengo que dar a conocer y tengo que pedirle a cada integrante de la organización que diga bueno tu trabajo ¿en qué aporta mi propósito? y ahí empezar a lograr esa adherencia a ver seguimos seguimos cuando Santiago León hace dos preguntas una es cuando es inevitable realizar downsize en la estructura organizacional impacta de manera directa al ánimo de las personas que quedan ¿cómo mantendrías motivadas a las personas para lo que viene? bueno yo siempre yo siempre planteo que la única verdad es la realidad percibida y la realidad transmitida por lo tanto la motivación de la gente es pensar en lo que está sucediendo y que lo que está sucediendo la puede transformar a ellas en también digamos en héroes yo esto lo planteaba lo planteábamos con una empresa de alimentación donde el planteo era bueno los integrantes de la organización los que están en la planta produciendo alimentos más allá de que algunos se quedan en el camino los que quedan en la planta se transforman básicamente en héroes tal como puede ser una enfermera porque el tipo está produciendo alimentos y alimentos para que la gente pueda alimentarse en una situación de crisis y de encierro entonces creo que hay que motivar también por ese lado lo que nunca hay que hacer es la sobrepromesa eso que escuché y perdón pero eso que escuché absurdo de maduro que dice volví del futuro y el futuro es maravilloso o cuando todo esto pase va a salir el sol está bien esas son son instancias que creo que en el mundo en el que vivimos que es un mundo de información es un mundo donde tenemos que plantear las realidades y como cada uno de nosotros podemos hacernos cargo de esa realidad es decir esto no es un problema de fe esto es un problema de ciencia como dice Pinker es un problema de ciencia de razón y de compasión no es un problema de fe es decir no tenemos que tener fe en que va a salir una vacuna la ciencia va a descubrir la vacuna no tenemos que tener fe en que se van a resolver los problemas de la empresa tenemos que aplicar la razón para que se resuelva lo que tenemos que tener además de eso es compasión para aquellos que estén alejados de la ciencia y de la razón para poder ser humanitarios seguimos estamos al aire si alguien que diga algo Horacio estamos al aire las últimas bueno hay una pregunta de permítanme responder dos por favor dos una de las oficinas de Alto Mayo dice mi nombre es Juan Grandez mi pregunta es en esta primera etapa valoramos mucho en nuestras organizaciones a la capacidad de adaptarnos que de algún modo es medible y hasta aprendida de manera espontánea ¿cómo podemos desarrollar capacidades de anticipación? bueno la capacidad de anticipación parte primero de la capacidad de darnos cuenta de temas que están más allá de lo evidente es decir esa capacidad de anticipación en realidad algunos la tienen y otros no la tienen tiene que ver con la capacidad de imaginar y esa imaginación tiene que ver con ser irreverente con lo que estamos viendo y esa imaginación me tiene que permitir diseñar escenarios posibles y actuar sobre esos escenarios posibles pero no tratar de adivinar de los escenarios sino de construirlos desde lo que nosotros hacemos es decir si yo soy Coca-Cola y estoy pensando básicamente en el tema de bienestar de la gente si ya estaré creando un escenario donde actúe en el espacio de la nutrición y ahí me estoy anticipando a lo que va a venir porque lo que va a venir pienso en Coca-Cola no va a ser una bebida con azúcar sino va a ser nutrición ahora eso está en la imaginación de quienes dirigen y no hay metodología para esa imaginación hay grados de libertad que yo tengo que aplicar para poder tener esa imaginación posible pero la clave es la anticipación nos podemos adaptar porque leemos situaciones eso está bien y eso nos va a permitir crecer y desarrollarnos pero lo que va a pegar el salto es que nos podamos anticipar pero son muy pocos los que se anticipan no nos tenemos que preocupar por ser anticipadores y frustrarnos porque no lo somos porque no hay muchos anticipadores no hay muchos Disney no hay muchos Bill Gates no hay muchos Ford no hay muchos Larry Page no hay muchos de esos tipos que arman el mundo ojalá pudiésemos al menos adaptarnos a las situaciones eso sería muy bueno Guille me dice Nico Deino Guille ¿cuál pensás que son los comportamientos que deben fomentarse ahora? ¿y cómo? porque hacerse cargo implica definir cómo operar bien los comportamientos que deben fomentarse ahora son aquellos que están relacionados con la ejecución concreta es decir yo hoy lo que necesito es un ejecutor por eso cuando digo necesito un ejecutor y cuando las empresas es decir este no es momento de comités este momento de conducción única este es el momento de decir a esta persona le entrego el comando y esta persona tiene el comando tiene el comando con el propósito con los valores que hemos definido con la misión que tenemos pero esta persona es la que tiene el comando si en estos momentos de supervivencia ¿sí? yo tengo 35 generales estoy perdido tengo que tener a uno y tengo que darle el poder en esta etapa de supervivencia es la conducción de uno en algunos países por ejemplo la conducción ya dejó de ser inclusive del presidente y pasó a ser del ministro de salud pero es el que conduce es al que le doy la posibilidad de dirigir la crisis bueno acá aparentemente es el final tengo algunas otras preguntas que posiblemente las pueda escribir puede escribir la respuesta pero como concepto de diálogo creo que llegamos al término ¿es así Horacio? Exactamente gracias Guillermo muchas gracias a todos por la presencia de vuelta hemos tenido mucha gente conectada nos siguen llegando bueno mensajes felicitando y haciendo preguntas así que gracias a todos por estar como les contábamos al inicio vamos a estar como haciendo un un momento de reflexión para armar lo que será el nuevo ciclo así que ya esperamos que a principios de no la siguiente pero si la otra semana tengan noticias nuestras para contarles que estamos pensando o que como queremos continuar este este ciclo que la verdad que nos ha nos ha mostrado la presencia que tenemos en toda Latinoamérica nos ha mostrado la vigencia de de todos nuestros expertos y bueno y el cariño que que muchos de ustedes sienten por por nuestra por nuestra escuela agradecerles nuevamente a todos los profesores a todo el equipo de la escuela de negocios que también estuvo apoyando a esta esta iniciativa y sobre todo a todos ustedes de verdad de verdad que estamos como muy muy emocionados y abrumados de de la recepción que ha tenido y del cariño que que hemos recibido de todos ustedes gracias Guillermo de vuelta gracias a todos esperamos reencontrarnos en unas semanas más con más certezas o no pero con las mismas ganas y bueno terminar como hemos terminado estas últimas noches deseándole que que tengan una gran noche que se mantengan sanos que se mantengan en casa respetemos lo que nos piden las autoridades y y bueno nos volvemos a ver muy pronto gracias Guillermo gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos